Dime quien te lo ha contado Ya que tú no me lo das Deja que te vaya a ver por la noche Deja que te vaya a ver de mañana Aunque no haya barca, ni tren, ni haya coche Con el serenito y la resolana Porque te preciso amor cuando quiera Si, ayayay O cuando me dé la gana de andar De noche o mañana O cuando me dé la gana de andar De noche o mañana Dime quien te lo ha contado Que a tu taita yo le arranco Que a tu taita yo le arranco Que me falta decisión Yo te juro mi negrito Que arrancar no es cobardía Es sacarle el cuerpo al bulto Y evitar el machucón Deja que te vaya a ver por la noche Deja que te vaya a ver de mañana Aunque no haya barca, ni tren, ni haya coche Con el serenito y la resolana Porque te preciso amor cuando quiera Si, ayayay O cuando me dé la gana de andar De noche o mañana O cuando me dé la gana de andar De noche o mañana